Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Madre mía, que sábado que tenemos Estamos aquí en Badojoz, es decir, donde yo vivo, la ciudad donde vivo, a 37 grados Tú te crees el calor que hace Si me veis en plan tan brilloso y tal es que hace mucho calor Vale, en mi cuarto es literalmente un horno El ordenador está ardiendo, el cuarto está, no sé, que cabez... No sé, es que hace más calor aquí dentro que en la calle Literalmente, entre las luces, el ordenador, las pantallas Madre mía, en fin chavales Hoy, como de costumbre, es como sábado, sabatete Tenemos el reaccionando a Random Moment, Funimoment, lo que tú quieras O como quieras llamarlo, Moment Así que, sin mucho más dilatación Si he dicho dilatación, vamos a por el vídeo Porque este calor es inaguantable Madre mía, compañero Y como no, tenemos al grande de Alphix Nuestro amigo italiano Vamos a ver aquí este... Al final va a matar a alguien, ¿verdad, Walvan? Principal Y ha matado a alguien, sí A su compañero Estúpido, hombre, estúpido, estúpido, ¿no? O sea, tú eres un maquina intentando ahí... Ya, claro, esto va a haber mucho veulo O alnótez Alnótez Y, en fin Si piensa que a la vez que dispare a una pared Se mata ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Mira, tío, toma, venga Ay, qué recuerdos Te va a matar, ¿verdad? Qué fuerte, tío Este me ha recordado cuando hice los retos de... No sé Matar a alguien, revivirlo y volverlo a matar Fue en plan muy, muy top Espérate, que viene otro, tú Que viene otro ¿Y el último? Ya ni más, ¿no? No creo ¿En serio? ¿What the fuck? O sea, estaban las tres trampas en el mismo escudo O sea, ¿what the fuck? Dos se los ha cargado maestro Porque los ha rematado Y el otro se ha cargado la mira de Frost en sí Porque estaba en muy poca vida Qué troll, madre mía Pero esto, hace tanto calor Que no tengo ni pantalones puestos Pero bueno Como no lo vayas a ver, pues En fin Hoy, te permite Hola Hostia, encima uno versus uno ¿Qué pasa? ¿Qué estará pensando? ¿Tendré macarrones para comer? En verdad, tiene que ser un susto que te cagas, eh En plan La verdad es que nunca me ha pasado eso Madre mía, el evento se ha quedado Encerradito, encerradito Esto pasaba mucho en Cauti, tú Eso de encerrar a la gente Pero ya no se puede Por suerte, desgracia, no se puede Aunque claro, ahora le pegas un tiro al aliado y ya está Se acabó ¿Esta es música de Mario Bros? Bueno, no, no es música de Mario Bros, pero tiene pinta Venga, este es un moquillito en Paneiko Lo vayas a baiteo Sí, Alfie, la música horrorosa, te lo digo La música horrorosa Madre mía, voy a esquivadito Que me hagan cuchilla No, crack En serio, vaya curiosidad de canción Madre mía, me está dando todo esto, eh Ya empezamos Que no dispareis cuando hay gente detrás vuestra Vale, tenemos aquí en este streamer de éxito Hasta luego El tren también necesita Ah, porque está seteando Está haciendo trampas Con los efectos de sonidos del fornillo Hostia, me siento las manos pegajosas, tío A mí me parió Ah, porque ha hecho un pene Vale, eso es porque la Twitch del otro equipo, como veis, se ha ido Y si un atacante se va y su dron está en el mapa Digamos, ese dron es indestructible Evitable No sé si esa es culpa tuya Uy ¿Eso qué es? ¿Un fuce? Bueno, un fuce lo puede ser No, no, porque estamos en el ataque Ten cuidado que hay moción en las escaleras No, no, va No, no, va Oh, hostia Madre, esto ocurre mucho ¿A quién de vosotros os ha pasado el sumo que al 90% de las personas? Bueno, igual no tanto Pero el 80% de las personas sí que ha notado esto El tema de servidores Sinceramente os digo Creo que esto no es culpa de Ubisoft ¿Vale? Creo Y es más bien culpa de los servidores En este caso, servidores de consola En este caso ya sea de Sony o de Microsoft ¿Vale? Por lo que tengo entendido Igual no es así No sé realmente si los servidores los tiene Ubisoft O los tiene... ¿Sabes? Me refiero en consola ¿Vale? No lo sé Ah, no, no, bro Pero sí, es una basura Que esté así Por ejemplo, hace poco leía a muchachos que era de Uruguay Decía que era... Sega yo Muchachos que era de Uruguay Que por lo visto decía que era... Que era una basura Que no tendrían que meter más contenido en los juegos Sin antes arreglar el tema de los servidores En plan, tío Es que... Que juegas a 140 En plan, ya Pero es que... Es así O sea, has tenido mala suerte de nacer en un sitio en el que No muere What the fuck Hostia, después de 800 Climor tú O sea, es cierto O sea, lo tenés en cuenta Ubisoft mete servidores en los sitios en los que cree Que va a estar... Lo mata, ¿verdad? Sí Bueno, de hecho Ubisoft mete servidores en los sitios en los que les va a rentar meter servidores Un servidor en África no va a meterlo ¿Por qué? Porque no les renta No hay ni población Ni sus intereses les renta poner un servidor ahí Por eso en América Bueno, en América del Sur, mejor dicho Solo hay un servidor y está en Brasil Es patético Sí, es muy patético Pero esto es una empresa y funciona así, ¿verdad? Uff ¿Por qué hace esto la alibi, tío? Esto me parece feo Porque así sin contexto ¿Sabes? Así sin contexto parece que están en plan No sé, haciéndole bullying al chaval Y no tiene... No sé No sé, me parece un poco feo esto que hace aquí, ¿verdad? No sé, me parece un poco feo Que igual dices No, es que la Frost nos ha matado anteriormente Pobre Taster Vale, pues sí En ese caso hay justificación, pero no sé ¿Se va a matar? ¿Se cae? ¿Se cae? Uff, no Sí ¡Venga! ¡Aparcado! ¡Echufla, echufla! ¡Que mata, que muere! Toma Uy, qué rabia Hostia, en verdad eso sería muy tocho, ¿eh? En plan, justo cuando se estuviera quitando la trampa En plan de ¿Qué pasa, chaval? Venga, a tu casa Ay, eso me pasó a mí Es más, tuve que romperlo tres veces Tuve que romper tres veces una pared así Eso ya hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, ya hace bastante Madre mía, tú ¿Qué cojones? O sea, ella sola O sea, no había nadie O sea, había una cámara encendida Y ya está O sea, ella sola ¿Qué cojones? Se lo hace Está plantando, está plantando, está plantando ¿Qué pasa, por aquí? Impresionante Impresionante ¡Lol! ¡Piñata! ¡Oh, qué pena! ¡Lol! Madre mía, esto que es Call of Duty ¡Qué bueno! No entiendo, no entiendo Este tipo de... No sé Eso que matan a los de su equipo Sin justificación, no sé Yo se lo rompía Yo si fuera el mod, se lo rompía No va despacito Tú mira cómo se va despacito Si de verdad no tenía ningún sentido La verdad, no sé qué iba a pasar Madre mía, a que se me han esterificado 3, 2, 1 y... Ah, pues no ¡Lol! Me encantaba este evento En plan, estaba divertido Estaba chulo Así con todos los colorines Tan, no sé Tan preciosos Venga, por ahí ¡Ja, ja, hey! ¡Ja, ja, pa, 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 pa! ¡Pum! Un ace Ah, bueno, un ace No, un cuatro casi El ace hace no lo hice Pero bueno, nada Trae compañeros muy bien jugados Corre Venga, uno Ahí ha herido a otro Acabe de ir a otro Mata, tres ¡Oh! ¡Mamá! Esto no será la época del 2010 ¿No? Aquí con el rubio a tope ¿No? Aquí con los daps 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 Me se le llane a palabra tú Daps Daps ¡Taca, taca, taca, tata, tata! ¡Mamá! Solo falta que salgan rubios ahí En plan de ¡Oh, my God! La doble, ok Una normal Una cortando rotaciones Nada de otro mundo Eso está guay Bien, bien Ah, bueno Está bien porque era así Vale Ahora recomiendo Comprendo la jugada ¿Por qué? Porque era en dos versus cinco Así que Muy bien, compañeros Viene guardado Bien hecho ¡Taca, taca, 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 pam! ¡Mamá! Venga, ese 4K Uno versus cinco Y uno versus cinco Que se hace el compañero Vale, también tiene que decir Que estos clics son bastante antiguos ¿Vale? Por el tema de iluminación Armas, accesorios ¿Veis? Estos son bastante antiguos Vale, eso es algo lógico Ese ya no tanto Nice Vale, se carga uno Tira uno al suelo Se remita Ah, no Ha tirado otro al suelo No remates a ese Y se carga el otro ¿Qué pita? Vale ¡Lol! Madre, venga A tu ritmo Vale, cabrera O sea, tranquilita Tac, 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 tac Espera, tengo que sentir Tanto a ver los otros Madre mía Nice Que buena Que buena Muy buena, compañero Bastante bien Oye, bastante bien La verdad estoy un poco flipando Lol Esto lo hice yo una vez más Lo subí para Para Instagram Con una Que buena Se me ha molado La subí para Instagram Cuando saliendo para aquí Me cargué que los fueron dos o tres Pero para ellos Obviamente te detectan ¿Vale? Pero vendieron a por mí Me los iba a ir ¡Papa! Que buena Esa, yo Vale ¿Ves? Esa es la que me refiero O sea, las Madre mía Con Akov Tú que recuerdo, bro Bueno, un poco pocho Pero bueno Han venido todas a pared No sé lo que cuenta Toma tú A tres ¿A cuatro se ha llevado? Tres Vale, se no cuenta Porque se la lleva su compañero Madre mía Tanto esto ahí épico No sé Tampoco está saliendo Tanto tan guay, tío Madre mía Me está poniendo de los nervios Mira, el esto El esto antiguo El mapa antiguo Esa es buena Este es el Spanky El antiguo antiguo Es a lo que me refiero O sea, son Spanky Vídeos antiguos Vale, a ver Mira, este sigue siendo el anterior Vamos Escribe Modernlandia What the fuck Madrelandia La madre que me parió Madito Fuce Si te digo la verdad Creo que En mi vida Habré matado ese caso Yo mismo que recuerde Con Fuce Una o dos veces al ring O sea, no más O sea, no entiendo Pero bueno Puedo comprender Que pase todo esto Y que haya Fuce Que sean un poco No sé Que quieran ver el mundo ardero Así que mi gente Ahora sí que sí Lo he dicho Un feliz sábado Para todos ustedes Y en fin Vamos al siguiente videito Feliz fin de semana ¡Adiós!